Todos queremos vivir a pesar de lo mucho que hay que sufrir Todos queremos cantar aunque a veces la vida nos hace llorar Cuanto nos gusta soñar aunque al despertar todo esté igual que ayer No nos da miedo luchar aun sabiendo que al fin no podremos vencer Es así la vida para ti y para mí es así la vida Lo importante es vivir es así la vida Para ti y para mí es así la vida Todos queremos andar aunque no haya caminos por donde pasar Y sembrar trigo al azar aunque luego nos nieguen un trozo de pan Todos queremos ganar aun sabiendo que el mundo nos hace perder No nos da miedo echar los sueños a volar para después caer Es así la vida para ti y para mí es así la vida Lo importante es vivir es así la vida Para ti y para mí es así la vida No nos da miedo y para mí es así la vida Lo importante es así la vida Para ti y para mí es así la vida Para ti y para mí es así la vida Es así la vida Es así la vida Es así la vida Para ti y para mí es así la vida Es así la vida Lo importante es vivir es así la vida Lo importante es vivir es así la vida Lo importante es vivir es así la vida